Bueno, este complejo que abrió sus puertas el 30 de diciembre tenemos diferentes propuestas para el público que son tres piletas en las cuales una es del agua natural del arroyo, que es una naciente que nace dentro del predio además tenemos dos piletas que son de agua tratada, que una es para chicos que tiene la oferta del balde, que es un atractivo que estamos contando además la pileta natural tiene un tobogán también tenemos cancha de vole y cancha de fútbol que la cancha de fútbol alquilamos aparte por un valor de 400 pesos la cancha de vole está incluida en el precio de la entrada con el precio de la entrada también tienen incluidas las parrillas que se pueden ver al aire libre con sus mesas y también alquilamos aparte los quinchos los quinchos tachados tienen un valor de 500 pesos y los más grandes de 800 ¿Cómo surgió la idea de implementar este nuevo complejo aquí? Bueno, esta es una idea familiar que surgió al notar la necesidad de la zona ya que la zona, o sea, el gobernador Roca que es una zona que está creciendo mucho no contaba con un lugar para la recreación no contaba con un espacio donde la familia pueda compartir entonces al notar esta necesidad la familia, la pionera, digamos, la fundadora de este lugar decidió dar pie a lo que es hoy el complejo no contaba con un espacio